¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.706 del 10 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En Gana, tu cédula te hace millonario. Actualiza y registra tus datos en cada compra y podrás ganar bonos de un millón, motos y viajes. Acércate a nuestros puntos de venta hasta el 13 de abril. Y el número ganador es el... 4, 5, 5, 9. Repito, el número ganador es el 45, 59. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!